La otra vez estaba viendo toda la lista de mis videos y me di cuenta que creo que han pasado casi dos años desde la última vez que he hecho una rutina de todos mis productos que uso para la piel o para la cara. Entonces estaba pensando que, no sé, seguro sería beneficiar para alguna de ustedes ver exactamente qué productos uso. Yo tengo, en mi opinión, tengo un tipo de cara, un tipo de piel que no es muy común porque como lo he mencionado en bastantes videos, normalmente yo tengo piel bien bien seca y tengo piel bien problemática y tengo piel propensa a acné, propensa a los granos y todo eso y tengo piel recontra sensible. Entonces es un poco difícil para mí buscar productos que funcionen porque la mayoría de productos que están, digamos, targeteados o que son específicamente para productos de acné son para pieles óleas. Ya es hora de enseñarles todos los productos. Estos son los productos que funcionan para mí ahora. Yo soy una persona que a mí me gusta siempre rotar, pero cuando encuentro un producto estrella sí me gusta quedarme detrás de ese producto y usarlo siempre porque sé que obviamente trabaja muy muy bien para mi piel. Lo primero que vamos a empezar con, lo primero que es obvio, es con un limpiador. Un limpiador yo uso dos veces al día, obviamente lo uso en la mañana cuando me levanto y en la noche cuando después de sacarme el maquillaje. Y mi limpiador favorito de la farmacia que es bien bien barato y que pueden encontrar en cualquier farmacia es este de St. Ives. Y tiene té verde. Entonces tiene esas propiedades que va a hacer que la piel se sienta más lisa y que no irrite tanto a la piel y que termine siendo recontrarroja después de lavarla. Porque como he dicho, varias cosas targeteadas al acné tienen normalmente propiedades bien fuertes porque tienen que combatir las bacterias y todo eso. Penetra bastante los poros y todas las impurezas de la saca. O sea que este es uno que voy a, siempre voy a regresar a esto y lo he estado usando por años y años y años. Y luego como dije en cuanto a desmaquillante, el aceite de Garnier. Y es un aceite desmaquillante. Entonces simplemente lo que haces es, ah para esto el aceite que tienes de jojoba y macadamia. Pero es para, acá dice específicamente para pieles secas. Entonces es un aceite que lo pones en las palmas de las manos. Con la piel seca, así llena de maquillaje, te lo pones en toda la piel y poco a poco se va desintegrando. Puedes ver como se va desintegrando el maquillaje en tu cara. Y vas a ver que el aceite se va convirtiendo como una especie de limpiador. Entonces se va espumando y obviamente eso es lo que termina ya de sacar todo el maquillaje. Este aceite te deja la piel, obviamente porque como es para pieles secas, te deja la piel recontra y hidratada después de que lo terminas de usar. O sea que una vez que mi piel ya está limpia, el siguiente paso que me gusta usar y que nunca me lo salteo es un astringente. Cuando era chica normalmente nunca tenía astringentes porque no le veía la gracia, o sea no le veía la importancia. Decía es simplemente un agua, ¿para qué lo voy a usar? Entonces normalmente me iba directo de lavarme la cara a usar mi hidratante. Pero desde hace más o menos como un par de años, todos los días uso un astringente dos veces al día después de lavarme la cara como he dicho. Y astringentes es eso que siempre he roto. Es bien difícil de sentir una buena, digamos si está haciendo un buen trabajo o una diferencia. Porque a la hora de lavar un astringente es como un agua que te balancea los niveles de pH en la piel. Entonces tonifica la piel. Entonces este es el que estoy usando ahora. He usado bastantes de Nivea. Entonces este es para pieles normales. Ahora, yo antes tenía, antes de usar este, probé el de Nivea que era para pieles sensibles. Que es el que viene en la botella rosada. Y que yo pensé obviamente que eso era más para mi tipo de piel. Pero me gusta el de pieles normales porque tiene una propiedad refrescante. Entonces después de que te lo pones en la cara se siente así como si tuvieras un aire recontrafrío. Como de mentolado en la cara. Y esa sensación a mí me fascina personalmente porque me hace sentir más como, más este, más viva. Luego después de que mi piel ya está prácticamente tonificada y limpiada y está lista para ser hidratada. Me voy con mi hidratante. Que como ustedes saben es obviamente mi hidratante de gel. También de Garnier. Me he dado cuenta que me encantan bastante las cosas de Garnier. No sé por qué. Y de St. Ives. Creo que esas son mis dos marcas favoritas de la farmacia en cuanto a cuidado de piel. Como también he mencionado ya varias veces. Garnier tienen este, tienen uno verde que es para pieles óleas. Y este que es el rosadito que es para pieles secas. Y es un hidratante bien, bien simple. La verdad que no le veo nada especial. Pero la razón por la que lo sigo usando y siento que lo voy a usar para siempre es porque me encantan esos hidratantes en gel. Básicamente cuando usan un hidratante de gel sí van a sentir esa sensación refrescante. Entonces este es por el momento el que estoy usando. Creo que ya voy como tres o cuatro de estos que uso. Luego lo que uso encima de mi hidratante también dos veces al día. Porque es lo recomendado usar dos veces al día. Es, uso este aceite que se llama Bio Oil. Y este aceite simplemente se encarga de eliminar cicatrices. Se encarga de eliminar los huecos que tengan del acné. Las manchas si tienen, o manchas de sol. Estrías. Si no todos esos problemitas este aceite los va a curar. Y he visto fotos de antes y después. Y la verdad que los resultados me quedé así con la boca abierta. O sea que ojalá que cuando ya pase tiempo y conforme el tiempo vaya pasando y siga usando este aceite vea bastante diferencia y muy buenos resultados. En cuanto a ojos, normalmente también no me voy por algún tipo específico de crema de ojos. Sino lo que tenga a la mano lo uso. Una crema de ojos simplemente te hidrata. Creo que cuando sea mayor y vea notando, digamos, las líneas y las arrugas y todo eso. Me iré yendo por cremas más poderosas o más fuertes en cuanto a ingredientes. Pero por el momento uso cualquier crema que tenga. Esta es una de Mario Bedescu que es el Eye Creamy. Uso crema de ojos también dos veces al día, en la mañana y antes de dormirme. Como hago con toda esta rutina lo pongo debajo de los ojos y acá también alrededor. Nunca se olviden de no solo ponerlo debajo de los ojos, acá donde ven las líneas. Sino también irse un poquito más abajo y acá arriba de los pómulos. Porque también cuando sonríen acá es donde más marcadas se ven las líneas. Y luego ya para terminar prácticamente. Cuando tengo algún grano o algún tipo de acné en la cara. Y obviamente quiero específicamente matar eso y hacer que se elimine. Uso estas botellitas. Antes usaba bastante las de Mario Bedescu que es el Drying Lotion o es una loción seca. Esta es una que todavía no ha abierto y como pueden ver viene el líquido transparente y luego viene este polvo rosado que es de azufre. Entonces lo que haces es agarras un hisopo y lo hundes hasta sacar ese polvo rosado. Y lo pones encima del acné o del grano y se va secando. Y luego otra cosa que también uso normalmente en la ducha un par de veces a la semana. Porque también es bueno obviamente exfoliarte sobre todo después de usar tantas cosas hidratantes como yo uso para mi piel. Es este exfoliante de Quake que es una marca que pueden encontrar en Walmart. Que es la marca de Walmart prácticamente. Y este es como un dupe o una copia digamos de el exfoliante de St. Ives. Que es ese exfoliante de melocotón. 100% natural. No tiene aceite. Me gusta usar esto en la ducha y yo no soy mucho de usar exfoliadores cuando me lavo la cara en el baño o en el caño. No sé por qué sino siempre cuando me estoy duchando me gusta esa sensación de sobarme la cara con un exfoliador o con un exfoliante. Y esto simplemente el exfoliante remueve la capa de piel que tengan encima, la capa muerta. Entonces te va dejando con piel nueva debajo. Obviamente no es un exfoliante tan fuerte. No es como un peel ni nada de eso que tiene ácidos y que te puede quemar la piel. Sino es algo bien bien sutil pero tiene esos granulitos que cuando los sobas van eliminando la capa. Y de ahí tienes obviamente una capa nueva debajo que eso va a absorber muchísimo mejor todos los aceites y todo lo que pongas en la cara. Luego lo último que quería enseñarles es de vez en cuando normalmente también un par de semanas, un par de semanas, un par de veces a la semana o una vez cada dos semanas me gusta usar una máscara en la cara. Para simplemente sentirme así mejor sobre mí misma y para tener como que mi día del spa y no sé. Máscaras bien bien baratas. Creo que todos mis productos, sí, todos mis productos pueden encontrarlos en la farmacia y son recontra baratos. Son estas máscaras de Freeman y me encantan estas. Tengo varias. Ponte acá tengo una máscara de arcilla y menta y limón que es perfecto para pieles como he dicho problemáticas porque te seca, te seca todo la arcilla. Esta es de pepino, entonces esta te la pones en la cara, esperas 15 minutos a que se seque y de ahí te la sacas. Entonces me encanta esa sensación también de ponerte algo en la cara y ir sacándotelo y ir despegándotelo porque sientes que saca toda una capa así asquerosa que está encima de la piel. Y prácticamente esos son todos los productos que uso de rutina de diario a diario en mi cara y en mi piel y que me ayudan con el tipo de piel que tengo. Yo quería enseñárselos y ojalá que les haya gustado este video y ya los veo dentro de poquito en mi siguiente video. Besito.